¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. La banda de metalcore Chimaira se van a reunir para un par de shows el próximo año, dando la bienvenida a varios miembros clásicos para celebrar el 20 aniversario de su exitoso álbum, The Impossibility of Reason. En un anuncio en Facebook, la banda exclama, Tus estripadores favoritos de Cleveland están de regreso para nuestro primer show desde 2017 para presentar otro furor de heavy metal. Ambos shows se llevan a cabo en The Agora Theater en Cleveland, Ohio, el 12 y 13 de mayo, con Integrity y State of Conviction listos para abrir la primera noche, mientras que Rick Warm y Solipsist van a ser los invitados especiales la noche siguiente. La alineación para estos recitales de reunión es la siguiente. Mark Hunter en la voz, Rob Arnold y Matt DeVries en las guitarras, Jim Lamarca en el bajo, Chris Spicuza en los teclados y Austin Diamond en la batería. Hunter y Arnold son los únicos dos fundadores restantes, y Lamarca, Spicuza y DeVries fueron parte de la banda durante lo que muchos consideran su período clásico. Mientras tanto, Diamond, que acaba de dejar la banda de Defafara, Devil Driver, se unió por primera vez en 2011 y solo apareció en el álbum Crown of Phantoms de 2013, que no contó con ninguno de los miembros antes mencionados, excepto Hunter. Chimaira va a estar interpretando el álbum de Imposibility of Reason completo en ambas noches, según un tweet de Hunter. También informó a los fanáticos que los dos sets pueden diferir ligeramente, y confirmó que no se planean otras fechas de gira para 2023, aparte de que el grupo tampoco va a grabar nueva música. Gracias. 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 Gracias.